Lupe no puede vivir sin comer Oigan, pues al fin la Lupe decidió salirse del agua Una Dos Tres Fuente ¿Cómo están? Chuladas, chuladas, chuladas Aquí estamos con un nuevo video para el canal Bien, este video va a ser épico Porque pues tenemos mucho queriéndolo hacer Y apenas lo estamos haciendo Y bien, pues vamos para allá Yo sé que muchos se estarán preguntando Huele perro, ¿de qué va a tratar el video el día de hoy? Pues hoy es un video especial Hoy vamos a celebrar los 5 millones en TikTok Y para hacer esto lo haremos de una manera muy épica Así de que quédense al video Porque va a estar bueno, ¿sí o no, Lupe? Vamos a ir de camino a comprar unas cosas Para hacer esta celebración Obviamente nos vamos a ir en el mamalón ¿Sí o no, Lupe? Oigan, pues ahorita vamos llegando A lo que viene siendo todo tipo de celebraciones Vamos a comprar muchas cosas Para que esto sea épico, ¿sí o no, Lupe? Oigan, pues vamos llegando aquí a una tienda Donde venden las letras y todo para la celebración ¿Estás feliz, Lupe? Yo también ¿Qué estás haciendo, Lupe? ¿Te gustan los globos? Ok, pues aquí venimos a una tienda Pero pues está muy complicado, ¿sí o no? Pues al fin conseguimos esto Créanme que no fue nada fácil Pero tuvimos éxito Batallé todo el día Pero bueno ¿Qué tienes ahí, Lupe? No vayas a jalar eso, ¿eh? Imagínense que la Lupe lo jale Y se explote todo el carro Guau, Lupe ¿Estás feliz por lo que se viene? ¿Qué? Pues no se te ve muy contenta que digamos Pero bueno Oigan, pues ya no les podemos grabar ayer Pero ahorita vamos a ir a un lugar muy especial Por allá está la buen Lupe Y pues ahorita trataremos de ir a un lugar Para hacer esta celebración Más épica Así de que pues yo los dejo Porque voy a manejar Y pues esto podría ser peligroso Oigan, pues ya llegamos aquí En el lugar donde nos quedaremos No es la gran cosa Pero pues es lo que encontramos así más rápido Por acá Pues andan arreglando la buen Lupe Porque de aquí iremos a otro lugar Que tiene que estar bien bella Así de que, señora madre Tiene que quedar bien bella la Lupe ¿Sí o no, Lupe? ¿Eh? Así de que pues ahorita tratarán de arreglar a Lupe Obviamente también yo me voy a arreglar Porque vamos a ir a una playa muy bonita Donde esto va a ser épico Bueno, trataremos de que sea épico Y pues vamos para allá Oigan, pues ya vamos llegando aquí al lugar Para hacer esto más épico Y yo sé que muchos están preguntando Huele perrón ¿Pero qué es lo que van a festejar? Venimos a festejar los 5 millones de seguidores En TikTok ¿Sí o no, Lupe? Estás muy feliz por esto Interrumpiendo mi video como siempre Pues hemos hecho una pequeña parada Porque como saben Lupe no puede vivir sin comer Y pues le hemos traído a desayunar Así de que pues Desayunaremos Y ahorita haremos eso ¿Sí o no, Lupe? Bien, pues aquí ya complacía La buen Lupe Espero y tengas que colaborar Después de que te haya Tratado como reina Oigan, pues Ahorita aquí estamos buscando Alguna locación Donde esto pueda salir padre Por aquí se me hace muy bonito Pero aún no sé, Lupe ¿Tú qué opinas? ¿Crees que está padre por aquí? Bien, ahorita vamos a ir De camino a la playa Para ver si hay Una buena locación Donde podamos hacer esto Porque pues Aquí hay mucha gente Y esto puede ser Un poco complicado ¿Sí o no, Lupe? Aparte como Lupe Es muy amante de la playa Pues esto puede ser Mucho mejor Amigos ¿Qué es lo que le digo? La buen Lupe Ya está preparada Para meterse a la playa Te recuerdo Que tenemos que sacar Unas fotos De especial 5 millones Así de que No te pierdas mucho ¿Ok? Oigan, pues Al fin la Lupe Decidió salirse del agua Ahorita trataremos De ir a buscar La locación Donde haremos Estas fotos épicas Y vean La Lupe Se ve que Si viene a divertirse Ya parece Camarón seco Bien Ahorita trataremos De ir más o menos Como por allá Para buscar una locación Y pues esperemos Que esto salga épico ¿Sí o no, Lupe? Oigan, pues Nos encontramos Con un pez Muy raro Lupe Te lo voy a aventar ¡Uy! ¿No te da miedo? Segura ¡Ahí va! ¡Ah! No, no se crean Pobrecito Pues al parecer Ya está muerto Así de que Pues ahí lo vamos a dejar Pues al fin Hemos encontrado Un lugar Después de caminar Varias horas Allá por donde está Más o menos La buen Lupe ¡Ey, Lupe! ¡Lupe! ¡Lupe! ¡Es ahí! Este lugar Está perfecto ¡Ay! Me cansé Bien Como ven Aquí tengo Mis ayudantes Me van a ayudar A que esto sea Más épico ¿Sí o no, Lupe? Al topopote Aquí el problema Es que No tenemos Popote para inflar Y se nos va a complicar La vida Pero pues Vamos a intentarlo Oigan Oigan Pues si pensaban Que era todo También traemos Una de estas Que pues Espero Y no sea muy peligrosa Y qué mejor Manera de celebrarla Que la buen Lupe Tú te vas a hacer cargo De prenderla ¡Mua! Ayúdenme a contar Una Dos Tres ¡Fuerce! ¡Mua! 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 Oigan Pues al parecer Tenemos fallas técnicas Creo que Lupe No usó La suficiente fuerza Así de que Me encargaré yo ¿Me pueden ayudar A contar? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ah! ¡Espera! ¡Mua! Oigan Oigan Y pues así quedó todo Después de las fotos Esto fue un descontrol total Pero salieron unas fotos Muy buenas ¿Sí o no Lupe? Así de que Si no nos siguen en Insta Síganos por allá Porque las estaremos publicando Próximamente Y la verdad Están buenísimas Y estás feliz Yo estoy muy contento De esto La verdad Oigan pues Creemos que esto fue un fail Porque casi No nos dio para mucho ¿Sí o no Lupe? La buen Lupe Quedó bien decepcionada Como pueden ver Pero pues Esperemos que en un futuro Si logramos una cantidad Pues hacer una celebración Más grande Obviamente no quisimos Usar muchas cosas De serpentina Para no ensuciar Lo que viene siendo La naturaleza Pero pues Quedó bien Vayan todos a ver Las fotos en Insta Porque de verdad Quedaron muy buenas ¿Sí o no Lupe? ¿Sí o no Lupe? ¿Sí o no Lupe?